Hola muy buenas a todos, bienvenidos al canal, bienvenidos a Victor7Gamers y en el vídeo de hoy vamos a hacer un unboxing de esta edición limitada de nuevo Triangle Strategy Bueno y vamos a empezar como siempre abriendo primero lo que es la caja exterior vamos a sacarlo de esta bolsa protectora que viene aquí que lo veamos mejor y no refleje tanto la luz aquí lo tenemos vamos a empezar viendo la caja como digo primero vamos aquí esta imagen con los personajes del juego luego vemos por aquí, hace como efecto de un cofre o de un libro luego vemos por aquí la parte trasera el juego sí que está en español lo que pasa que claro esto al ser edición coleccionista estas ediciones como saben a nivel europeo pues viene todo en inglés pero bueno aquí vemos una imagen del juego la verdad es que le tengo muchísimas ganas a este JRPG un RPG táctico esto tiene que ser un vicio tremendo y aquí vemos lo que incluye esta edición coleccionista que vamos a ver ahora vale pero bueno básicamente nos viene una caja la steelbook, una baraja de cartas y unos dados pero como digo no hagáis caso de esto si podéis haceros con esta edición coleccionista porque la verdad es que ya lo dice aquí edición limitada y la verdad es que bastante limitada si podéis haceros con ella no os preocupéis que el juego está en español y bueno vamos a sacarlo esto de aquí vamos a ver lo que es la caja que ya digo es así como hace como un efecto como si fuera un libro no? parece aquí lo veis por las diferentes caras por la parte trasera y luego para abrirlo es por aquí tiene este efecto imantado vale? a ver lo veis bien y bueno luego lo que contiene esta caja abriéndola por aquí lo primero que nos encontramos es esta steelbook vamos a dejar esto por aquí epa vamos a dejarla así mejor vale? una steelbook que me parece preciosa hay algunas que son más osillas pero esta la verdad es que está súper súper bonita bueno aquí la vemos aquí como bien hay que hacer poniendo el a ver si quiere reflejar no quiere reflejarse a ver ahí el nombre del juego vale? porque joder si si no quieres tener esta funda o quieres colocar esto en la estantería pues que al menos se vea el logo de el nombre del juego ¿no? que algunas no te llevan aquí nada y es que no se ve nada y bueno aquí vemos otro otro logo del juego esto se parece a mi signo del zodiaco se parece esto al 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 libra al horoscopo de libra que es mi signo del zodiaco y bueno abriendo la caja pues aquí nos encontramos varios personajes así en la estética del juego en este pixel art tan bonito que tienen que es muy parecido al al octopath traveler a ese que vemos de allí creo que lo hacen los mismos si bueno claro es que es squarenix lo crean los mismos es muy parecido gráficamente a a octopath traveler ya que el juego me flipo sobre todo estéticamente es así como como una maqueta y demás y me parece chulísimo y este pues teniendo la misma estética pues va a estar increíble también vale? esta sería la steelbook luego por aquí tendríamos el juego el juego base que esto aquí sí que aquí lo veis sí que incluye el español ahí lo estaréis viendo vamos a dejarlo de aquí de la bolsa que no refleje y aquí pues más imágenes del juego este mismo arte que es el que vemos ahí en esa steelbook y bueno pues esta es la portada del juego la verdad es que muy bonita también y luego por dentro pues nada nos encontramos aquí esto que esto no vale pana y luego aquí bueno pues al menos tiene un dibujito la carátula interior y aquí el cartuchito del juego una caja bastante bonita también y luego quitando este cartoncito de aquí lo que nos encontramos es un póster así con un con este papel así que es como no sé cómo decirlo no es un papel normal es como una cartulina normal es así como de pergamino por así decirlo y bueno pues aquí con el mismo arte que la portada del juego este póster muy bien incluido y luego aquí lo que nos viene es esta baraja de cartas vale esta sería la caja que bueno no tiene nada simplemente aquí con el nombre del juego y luego abriéndola por aquí pues lo que tendríamos son las cartas vamos a sacarlas de aquí y si queréis pues las vemos así rápidamente vale con diferentes personajes del juego la voy a pasar así muy rápido porque es que son un montón y lo que me ha gustado es que que cada carta es un un dibujo no es esto de que por ejemplo aquí cuando empieza la A es el mismo dibujo que aquí o parecido y demás no no cada carta tiene su su dibujo diferente y la verdad es que está está muy bonito a mí es que estas cosas me flipan tío aquí veis los los diferentes personajes del juego que como vemos son un montonazo como buen rpg esto va a tener cientos de horas de diversión y más siendo táctico porque habrá habrá mil estrategias mil maneras de de ganar el combate y seguramente cada partida que hagamos cada uno de nosotros seguramente el combate lo haremos con diferentes estrategias quitando del tutorial que te van a obligar a hacerlo de cierta manera pero luego una vez te dejas libre cada uno seguro que lo que lo ganamos de diferentes maneras vale aquí veis las cartas esto es muy me recuerda mucho a castelvania tío esta imagen no sé me recuerda mucho así como a alucar o algo de esto no no sé seré yo que estoy enfermo por castelvania y luego aquí tenemos el joker con esta con esta imagen y luego aquí con este gracioso robot barril y bueno luego aquí pues nada una carta ah por detrás perdón que no os había enseñado nada simplemente lo mismo que la caja el logo del juego y ya está vale son así como lo veis tiene como el cartón como un cierto una cierta rugosidad que la verdad que hacen hacen que la carta sea muy buena o sea no es el típico cartoncito normal no no la calidad de las cartas es muy buena vamos a dejar esto por aquí y luego aquí lo que nos viene en esta sobrecito vale así de terciopelo son diferentes dados en total creo que son seis a ver si quieren salir todos a ver aquí los tenéis si queréis los vemos uno a uno los vemos así rápidamente son dados que pesan una barbaridad porque es que pesan un montón yo esto no sé de qué es si serán de metal o de qué serán de que están hechos pero pesan un montón aquí mira si os lo dejo caer aquí mira como suena es que pesan un montón tío para lo pequeñitos que son a ver aquí los estaréis viendo no sé si podréis ver ahí el material es como de un metal o no sé muy bien de qué serán pero bueno los dados todos tienen cinco caras numerados del 1 al 5 bueno perdón tienen seis caras lógicamente pero me refiero que están numerados del 1 al 5 y luego lo que sería el 6 es un logo del juego vale en este dado en este dado en el blanco sería este logo que me imagino que esto será ahí lo estaréis viendo bien me imagino que esto será algún tipo de no sé de magias o algún símbolo de magias o de alguna cosa del juego aún no lo he jugado con lo cual lo desconozco perdonad pero bueno aquí tenemos otro dado este en color marrón vale aquí tenéis el logo de este dado a ver si quiero enfocarse ahí tenemos otro más luego por aquí tendríamos otro más del mismo color así también como en madera vale también las cinco caras y luego en este tendríamos una flecha ahí lo estoy viendo ahí lo estoy viendo luego otro más que tenemos por aquí en total sí en total es como os había dicho son seis bueno perdonad aquí seguramente veréis un corte porque me estaban llamando al teléfono así que bueno seguimos con viendo esta edición coleccionista de Trenel Strategy vale y lo hacemos con este dado este es en color así como un gris azulado podríamos decir y aquí tenemos otro otro logo más que esto parece como de hielo no parece como una magia de hielo no lo sé realmente luego no sé qué serán igual son facciones de diferentes grupos y demás pero no sé me parece a mí que son como algún tipo de magia ya veremos luego aquí tenemos otro también este así en color marrón ahí pues a veces le cuesta enfocar y bueno pues aquí vemos el logo aquí está aquí tenemos otro logo más esto realmente no sé qué será y por último tenemos este dado que es muy bonito a mí el que más me gusta es este blanco realmente ese azul también está bien y este también es muy bonito este dorado que aquí lo vemos con el con el logo de esta de esta balanza y como digo me recuerda mucho al símbolo del horoscopo de libra y bueno pues esto sería esta edición limitada de este triángel strategy vale y nada me podéis dejar ahí en comentarios lo que os parece el contenido esta edición si no recuerdo mal me costó 80 euros esto lo conseguí en un media mar ahora mismo no sé si eran 79 o 89 no os puedo decir exactamente pero bueno la verdad es que me costó mucho encontrarla sé que en game te regalan 5 postales pero en game me fue imposible o sea en cuanto la pusieron fui a entrar y estaba ya agotado y mira esta la conseguí de casualidad en un media mar bueno en un media mar en media mar web y ya digo actualmente no sé si podréis haceros con alguna de ellas me imagino que habrá alguna unidad suelta o alguna cancelación o algo por ahí si vais buscando en webs me imagino que en algún momento pueda aparecer alguna pero la verdad es que es bastante limitada y es bastante difícil hacerse con ella así que nada pues este es el unboxing de este triangle strategy como digo y espero que os haya gustado el vídeo y nada próximamente nos veremos aquí con más contenido así que agradeceros mucho a todos el apoyo que me dais y las palabras que me decís y por privado y demás todo todo lo que me decís que se agradece un montón cada like, cada comentario realmente ayuda un montón y joder se agradece, se agradece mucho porque esto es lo que se ve aquí pero detrás de esto hay una edición y hay demás que se hace con mucho gusto eh o sea yo lo hago encantado y la verdad es que me lo paso muy bien y luego si esto pues se se agradece con vuestras palabras y demás pues joder la verdad es que muy contento así que nada nos vemos aquí los próximos días con más cositas y un saludo a todos